en el siguiente vídeo podemos observar cómo hacer una configuración muy sencilla para que el dispositivo pro psx muestre una alerta visual en caso de que no porten su cubrebocas y que también muestre una señal visual en caso de que lo porte correctamente cuando un usuario no porta correctamente su mascarilla es fácil identificarlo con una señal visual el pro psx está habilitado para reconocerlo una vez que se la coloca mandará una alerta positiva indicando que ya ha sido en el siguiente diagrama podemos observar cómo es la conexión hacia la alerta del poco rojo y del poco verde ya sea tu cerradura o al estrobo que indique que ya ha sido puesta correctamente la configuración es muy sencilla solamente cabe mencionar que el dispositivo pro psx deberá tener la actualización número 20 para que permita hacer las modificaciones el usuario si no porta correctamente su mascarilla será automáticamente inhabilitado o no permitirá el acceso una vez que la aporte este estado cambiará a una señal verde indicando que ya ha sido colocada correctamente la configuración es bastante sencilla el pro psx ya teniendo la actualización número 20 permitirá hacer una validación entramos a sistema administración de temperatura detección de administración de detección debe de estar habilitado habilitar alarma externa si no cuenta con esta función necesitamos solicitar a el distribuidor más cercano que actualice el dispositivo de negar el acceso con más sin máscara y habilitar alarma externa son las funciones que necesitamos colocar para que la función queda habilitada y nos permita denegar el acceso o manda una alerta visual